¿Qué tendríamos al doctor Sergio Cabrera? El doctor Cabrera viene en representación del área de salud de Codejave, del Consejo de Desarrollo Ecoturístico y Económico de Jaya y Comunidades Vecinas, Codejave. Con él vamos a hablar acerca de un operativo médico que se tiene pautado para este sábado 21, desde las 9 de la mañana, frente al Divino Niño, acá en el firme de la brisa. Así es que vamos a conversar con Sergio acerca de qué consiste este operativo, cuáles son las expectativas que puede tener todas las comunidades de Jaya y comunidades aledañas. Buenos días, Sergio. Buenos días, José Amado. Qué gran placer tenerte acá. Muchas gracias, muchas gracias. Yo que no estaba frente a frente, face to face, con ustedes. Es un placer. Sí, buenos días, doctor. Bienvenido. Pongo en contexto, cuéntanos de esa actividad, de ese operativo médico, cuáles son las especialidades, qué médico vamos a tener ahí. Bien, debo comenzar por decir que así como estuvo la doctora que recién entrevistaron ustedes hablando del cáncer de mama y de la frecuencia con que este se da y la alta letalidad que este puede producir en ocasiones, hay que resaltar que las enfermedades cardiovasculares son las que tienen el protagonismo en cuanto a mortalidad se refiere. Ay, ay, ay. Mortalidad cardiovascular. Se estima que alrededor de 17 millones, 18 tal vez, según ha avanzado el tiempo, de muertes se producen por causa de enfermedades cardiovasculares. Nos estamos refiriendo a que la hipertensión arterial en particular y las enfermedades que se derivan de ellas, de la hipertensión y que están asociadas, por ejemplo, a la diabetes y esas dos, las enfermedades coronarias y cardíacas en general que producen llevan a esa cantidad de muertes en el mundo. En Estados Unidos, alrededor de 1.7 millones de personas fallecen por esa causa. Y en nuestro país está a la cabeza también en cuanto a letalidad. Es la primera causa de mortalidad en nuestro país. Es decir, en nuestro país anualmente fallecen una cantidad con nuestro déficit de estadística, pero fallecen una cantidad insospechada de pacientes por esa causa. Y el hecho de que nosotros estemos aquí es porque lo alarmante de esa cifra implica que parte de ella nosotros podemos prevenirla. Es por eso que anualmente se hacen operativos médicos en diferentes localidades, en diferentes ciudades, en diferentes áreas de la población, tratando de identificar a los pacientes que tienen los que se llaman factores de riesgo cardiovasculares, que son los que finalmente conducen a ese desenlace. ¿Y cuáles son esos factores sin tener que, puede usted orientarnos? Bien, son perfectamente identificables. ¿Cuáles? El estrés, el estrés, el modo de vida, el sedentarismo dentro de ese modo de vida, que son factores modificables, por cierto. El tabaquismo, que es modificable también. Hay otros que son el sexo, que no se puede modificar por mucho que lo intenten. Ya lo LGTB. Por mucho que lo intenten, no se puede modificar. La carga genética que tú traes, te quedas con ella, hagas lo que hagas. La herencia es un factor importantísimo. El sexo y, por ejemplo, la diabetes, entonces con hipertensión, con diabetes, con las dislipidemias, que es como un pequeño saco en donde nosotros metemos el colesterol, los triglicéridos y las diversas partes del colesterol en donde están el bueno y el malo, y uno que podría ser el feo. Todos esos, todos esos están involucrados en lo que son las dislipidemias que se conjugan y pueden en un momento determinado determinar que haya, valga la redundancia, una enfermedad coronaria, una enfermedad cerebral o una enfermedad renal. Aclarame algo, antes de que pasemos a la otra pregunta. ¿Quiere decir que por el tema del sexo hay uno de los dos que tienen mayor riesgo de tener problemas cardíacos? Eso es lo que más o menos tú has planteado. ¿Cuál? Exactamente. ¿Cuál de los dos? Venga, pero en el sexo masculino se declara a más temprana edad. Entiendo. Entonces, doctor, para recoger, usted dice que podemos claramente cambiar conductas para evitar problemas cardiovasculares. Repita, por favor. Sí, claro. Por ejemplo, en el paciente que ya se conoce que es hipertenso, en el paciente que es fumador, en el paciente que es diabético, en el paciente que tiene una carga de estrés, en el paciente que es sedentario, en el paciente que es consumidor de alcohol en alto grado. Juca. Ni hablar de la juca, el vape y eso, que son más dañinos que el tabaco per se. En todos ellos, nosotros podemos convencerlo o intentar convencerlo de que modifique su estilo de vida, el que es hipertenso, que se someta a un tratamiento y se pueden regularizar los niveles de hipertensión, el que es diabético puede controlarse. Y nosotros podemos reducir de manera significativa y alargar la vida de ese paciente y, ¿cuándo no? La calidad de vida de esos pacientes, de manera que eso es determinante. Una última preguntita, porque usted tiene otra línea aquí en la entrevista. Una última preguntita. ¿Cuándo o cómo debe de la persona empezar a revisarse el corazón, si ir directamente al cardiólogo o ir al médico de cabecera y que sea referido? ¿Cómo se maneja esta parte? Está establecido a nivel general y a nivel mundial que a partir de los 40 años ya una persona debe comenzar a ir a su médico y hacerse chequeos anuales. Y tal y como dijo la doctora que me antecedió, si usted tiene antecedentes familiares de primera línea que son hipertensos, que son diabéticos, no espere a los 50 cuando ya usted tiene un problema declarado que ha venido dándole problemas y que ya están completamente establecidos. Si usted tiene esos problemas, que su papá es diabético, que su mamá es diabético, que son hipertensos y tienen otras cosas, entonces comience a ir temprano al médico para que comience a trabajar en la identificación de esos factores de riesgo, perdón, y pueda entonces de manera temprana corregirlos. Excelente. Doctor, hay personas a veces que dicen que le duele el corazón, un pinchacito, una cuestión que la gente siente. Pero dice que no duele. ¿Qué pudiera ser eso? ¿Cómo es eso? Vamos a combinar esas dos cosas, que pinchacito, que si duele o no duele. La gente, me está duele el corazón. Me duele. Lo primero es aclarar una confusión en la que incluso médicos estamos confundidos. Vamos a ver. Definitivamente el corazón sí duele. Ah, ok. Lo único es que si está sano, no debe hacerlo. Duele cuando está afectado, cuando hay una enfermedad vascular cardíaca, es decir, una enfermedad coronaria, una angina de pecho. En esas circunstancias, el corazón sí puede doler. Y duele, se manifiesta de esa manera cuando se hace una actividad física. Si hay una dolencia coronaria importante que afecta a un vaso que está obstruido más allá de un 50 o 60 por ciento y se hace una actividad física moderada o intensa, entonces hay una respuesta. Porque el oxígeno que llega no satisfecha la demanda de ese corazón enfermo. Y entonces la respuesta de ese corazón es doler. ¿Qué tipo de dolor o un pinchazo? ¿Cómo es? Exacto. Ahí voy a lo del pinchazo porque el dolor de origen cardíaco per se, la angina de pecho, el dolor cardíaco, se caracteriza porque es un dolor central a la izquierda del pecho frontal que tiende a irradiarse a la mandíbula, a la boca del estómago, al hombro izquierdo habitualmente y al brazo izquierdo, especialmente la cara interna, así como a la espalda. Eso es característico. Pero es lo característico, es lo típico. Hay situaciones muy atípicas. Yo tuve hace poco un infarto enorme y se retrasó el diagnóstico porque el paciente que no era conocido mío comenzó a ir a otros sitios con un dolor en el hombro derecho, en el hombro derecho. Y eso ocurre especialmente en pacientes diabéticos. Los diabéticos tienen sintomatología completamente atípica. Entonces en ellos los dolorcitos que tú planteas, los pinchacitos, hay que tener cuidado. De igual manera en las mujeres. Las mujeres, los síntomas que tienen que ver con dolor cardíaco per se, son también bien atípicos y con ellas hay que tener cuidado porque se tiende a confundir y como las mujeres son bien histriónicas, que son muy nerviosas, que eso se tiende a darle de lado a veces. No, eso es nerviosa que está y tómate un sedante, una pastilla cuando tiene un problema coronario y hay que darle especial. Sergio, un operativo médico de Codejave el sábado 21. Háblame de eso. Muy bien. Yo quiero que me pongan por favor a José una imagen que mandé que es donde está la invitación para esta actividad de Codejave el próximo sábado. Mientras tanto puede ir conversando. Mira José Amado, nosotros estamos sumamente entusiasmados con el operativo. Muy bien. La pandemia nos frenó porque la idea de Codejave era hacer institucional un operativo que ya se hizo. Hay precedentes de un operativo. Perdón, Sergio. Ahí está en pantalla toda la información del operativo. Así es que mientras tanto... Exactamente, exactamente. A la derecha pueden ver un conglomerado en donde están los médicos que vamos a participar en ese operativo. Exacto. Y debajo destacado está la Fundación Amantina Tejada que preside el doctor Luna. Ok. Pues decía que la pandemia nos frenó porque pretendíamos institucionalizar este operativo. Porque ya hay precedentes. Se hizo uno en donde hubo una asistencia masiva y allí se detectaron una grandísima cantidad de pacientes con trastornos hipertensivos y diabéticos. Y una cantidad enorme de pacientes carga con diabetes y carga con hipertensión y no lo sabe. Doctor, un paréntesis ahí. Es cierto que en la pandemia se determinó o se dio cuenta el país o la gente nos dimos cuenta de la cantidad de pacientes diabéticos e hipertensos que no sabíamos. Bueno, una parte sí, porque como hubo una afección tan grande de la población con el COVID-19, que tuvo que ser atendida por eso, pero también tenían otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades adicionales. Y ahí una gran cantidad de los pacientes eran diabéticos e hipertensos. Y la importancia que eso tuvo es que aparte del COVID, los que tenían esas enfermedades tenían mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ahora viene a colación el hecho de que hay que tener en cuenta que esos pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, deben estar controlados porque controlados pueden enfrentar cualquier otra adversidad. Entonces, determinaron en ese pasado operativo que había una cantidad de gente con esos padecimientos. Con diabetes e hipertensión, que no lo sabía. No es nuevo el que no lo sepa, porque es que la hipertensión, contrario a lo que la gente piensa, en un 85 o 90% de los casos cursa asintomática. Es decir, no da síntomas. La gente espera sentirse algo para ir al médico y no, eso es un error. De la misma manera, el diabético no da síntomas. ¿Cuáles especialidades vamos a tener en la actividad del sábado? Allí vamos a ofrecer servicios de detección de hipertensión, de diabetes. De eso nos vamos a encargar los cardiólogos, internistas que estaremos allí. Vamos a dar servicios de pediatría también. Habrá algunos ginecólogos, daremos consultas de medicina general, entre otros. Y habrá también una doctora, mi amiga, la doctora Yanilda Almonó, estará allí. De manera que cualquier eventualidad oftalmológica que se presente, ella estará gustosa allí atendiendo a cada paciente que necesite. ¿Desde qué hora, doctor, estarán allá? ¿Y la ubicación? Estaremos desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Y estaremos, como ya dijo José Amado, frente al divino niño en el firme de la brisa. Ah, muy bien. Es bueno que la gente llegue y se ubique de manera estratégica, porque frente al divino niño hay un solar vacío, que fue donde lo hicimos la vez anterior. Pero no es exactamente ahí, sino detrás de eso, que hay un área más amplia, un solar más amplio, y una casa club que nos ofrece mejores condiciones. Subiendo ahí al lado del colmadito. Exactamente. Yo quiero, antes de que terminemos la entrevista, Sergio, leer la lista que está en el... Pantalla. Sí, o que estuvo en pantalla hace un momento, con relación a los médicos que estarán presentes, Sergio Cabrera, por supuesto, Mircia de Román, Manuel Ventura, Ángel Federico Garabot, Eduard Ulerio, Reinaldo Paulino, Sergio Romero, Yanilda Almonó, Alexandra Mora, Denis Polanco y Neila Dechamps, entre otros. Sí, a propósito de la lectura, qué bueno que lo hiciste, porque ahí están el doctor Sergio Romero y Neila Dechamps, que son gastroenterólogos. Gastro. Así es. Así es que gracias por... Gratuito, ¿verdad? Sí, eso es todo gratuito. Vaya por allá. Un aporte de Codejave a la comunidad. Y un dato sumamente importante, además de que es gratuito, el doctor Luna y la fundación, que son los que nos apoyan, tienen el apoyo a su vez de laboratorios que van a suplir los medicamentos que podamos necesitar. Exacto. Espero que esos medicamentos que la gente pueda necesitar, se le puedan suplir a todos. Sabemos que no todos tienen las mismas necesidades, de manera que esperamos poder cumplir con... La demanda. Con esa demanda en un porcentaje muy alto. Magnífico. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos contar con el apoyo de la población para poder servir. Así es. Destacar, Amado, antes de irnos a la pausa, la labor social y este compromiso de dar ese soporte médico gratuito a gente que lo necesita. Así es. Como ciudadanía, como país, necesitamos cosas como esta, doctor. Felicidades a todos por esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Sergio Cabrera por estar con nosotros, anunciarnos esta actividad de Codejave. El sábado 21, frente al Divino Niño, ahí vamos a estar dando todos estos servicios. Así es que... ¡Gracias!